Básicamente lo que dice el cliente es que le suba el pedido al doceavo piso, decido Empezar a agotar mis oportunidades de entrega, entro donde el portero a ver si me recibe y él mismo va y hace el procedimiento Y no, el portero es más flojo que la cliente que está en el doceavo piso, siga, allá al fondo a la derecha está el ascensor, cójalo, suba y entregue su pedido Simple hecho de que el pedido sea en efectivo, de que el pedido te lo tengan que pagar en el domicilio, ya con ese simple hecho el cliente se pone por encima tuyo Siempre es lo mismo, siempre son las mismas excusas de siempre La cliente viene y me dice, como si nada, no amigo es que no puedo bajar porque estoy en toalla El viejo truco de la toalla en la cintura Yo vine y le contesté de una vez, bueno amiga lo que pasa es que no voy a subir allá arriba por esto y esto Y yo ya traje el pedido aquí a su domicilio, es responsabilidad suya si lo viene a recoger o no lo viene a recoger Y ya, así, básicamente, colgamos y punto, terminamos de hablar con esa señora grosera Porque ya se estaba poniendo bastante pesada Por el otro lado estaba el portero que también se estaba volviendo pesado Bueno, pesado no, flojo y holgazán Yo me imagino la cantidad de pensamientos y vainas que se habrá maquinado el portero allá adentro Mientras me miraba, mmm, fijamente y detenidamente Domiciliarios flojos que no saben hacer bien su trabajo Me imagino todas las patrañas que diría Bien, ni la cliente quiso bajar, ni el portero quiso subir, ni el repartidor quiso entregar su pedido Le comento toda Soporte, que es lo que está sucediendo Y obviamente todos saben que Soporte se pone con estas y las otras Para ver si podemos entregar el pedido al cliente, al destinatario final Te pregunta Soporte, pero si en realidad no puedes hacerlo No puedes entregar el pedido por X o Y razón Entonces, amigo, voy a proceder a cancelar el pedido Eso es para que sigas trabajando repartiendo pedidos Y no pierdas más el tiempo en clientes tacaños Ey, les voy a decir una cosa Muchos de los comentarios vienen y me dicen que no concuerda nada del título con el video Concuerda muy bien con los clientes Porque es que el pedido que estoy llevando al cliente Solamente me está pagando $2,800 pesos Ustedes creen que $2,800 pesos es un muy buen pago Para llevar un pedido a 2 o 3 kilómetros Medio dólar es muy barato para entregarle un pedido a X cliente En cierta determinación de kilómetros Dime tú que estás al otro lado de la pantalla ¿Cuál es el monto real o un monto que se justifique para ir a entregar pedidos? Ese pedido teníamos que cobrar como que $53,000 y algo Ahí se los pongo en pantalla Aproximadamente $15 dólares Bien, como en el video anterior Comiendo pedidos de clientes tacaños En este video les voy a comprobar algo que yo decía en el otro video Que ya me había pasado muchas veces En el video anterior Soporte de Rappi nos dice que tenemos 24 horas O que nos dan 24 horas para ir a hacer dicha devolución Y que no nos monten la deuda Como esta vez el monto de deuda que nos iban a dar Era prácticamente casi igual al anterior Decidí hacer correctamente en este caso la devolución Vamos a hacerlo todo por la derecha Llegas a la casa de la devolución Hablas con el señor de la devolución Y le dices que fue lo que pasó Normalmente la deuda la están montando al día siguiente Al día siguiente, ajá, sí Y no te pueden pasar de 24 horas para devolver Hay muchos en esta semana En fin de semana pasada Uno pedido que le devolvieron a la deuda un RD Y no devolvieron esperando que le subieran a bebé Cuando se la subieron y vieron a entregar No les autorizaron Ah, también les ha pasado a muchos así Que esperan a ver si sí o si no Eso, creen que le van a montar y no se la montan Y como no se la montan, vienen a... Esperan a bebé, ahí sí se lo pueden comer después Y después cuando lleguen a entregar Bien, entonces Básicamente lo que pasó ese día Fue que recibí el ticket de devolución exitoso Ese día seguí repartiendo pedidos Como cualquier día normal Como si no hubieran pasado cancelaciones de pedido Y ahora en adelante Lo que teníamos que hacer era esperar Porque lo que nos dijo el señor de las devoluciones De que metiera el ticket Eso fue, la devolución fue en la tarde Y él dijo que hiciéramos eso por la noche Por nuestra experiencia del video anterior Teníamos 24 horas para que nos montaran esa deuda Eso era lo que estábamos esperando Eso fue lo que yo hice Yo no monté el ticket por la noche Entré de una vez, como siempre A nuestras finanzas A mis finanzas en la aplicación Verifiqué, me fui al apartado de deudas Y no, no habían montado ninguna deuda Yo ya sabía que era las 3 de la tarde Transcurrido las 24 horas después No nos han montado deuda Esta vez era una noticia muy positiva Dejé pasar 2 horas más Y tampoco nos han montado deuda 3 horas más, 4 o 5 horas Y cuando llegué por la noche Verifiqué de nuevo mis finanzas Y no, no han montado ninguna deuda Bien, qué raro Pasaron 2 días, 3 días, 4 días 5 días, 6 días, 7 días Y hoy es el octavo día Y no han montado la deuda ¿Qué pasó? ¿Los términos y condiciones están malos? ¿Fallaron? ¿El sistema falló? ¿Qué pasó? ¿Los programadores de la aplicación fallaron? ¿Se les olvidó que tenían que montarme la deuda? ¿Qué sucedió ahí? Ah, preguntas ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? No sé, no entiendo La verdad es que, mis queridos amigos Yo ya he tenido bastante tiempo repartiendo aquí En la aplicación de delivery de SoyRápido Yo he tenido por mi parte muchas pérdidas Pero así como he tenido muchas pérdidas He tenido muchas ganancias Como la de este video Me he comido muchos pedidos De parte de la aplicación de SoyRápido Muchos de los comentarios en mis videos Dicen de que no te puedes quedar con el video Tú como repartidor sabes De que no te puedes quedar con el pedido Tienes que irlo a devolver a una casa de devolución Otros dicen, bueno Muchas personas dicen De cuantas cosas le dicen a ellos Las otras personas que se encuentran en la calle Y la verdad es que Tenemos que averiguar por nosotros mismos Cómo es que funciona ese sistema En este caso La aplicación de delivery digital SoyRápido La verdad es que me dio bastante lástima Irle a dejar esas malteadas Allá el señor de las devoluciones Me las pude haber comido yo Sí, las tres malteadas Yo solito me las pude Bueno, aquí hablamos demasiado Pero de dos malteadas no hubiera pasado La otra la hubiera tenido que regalársela a un compañero O pues como muchos hacen La venden Para tener un beneficio económico En parte de cancelación de ese pedido Ey, aquí lo que pasa es que No sabemos qué es lo que puede pasar en el sistema Ya sabemos de que el programador no sabe No sabemos si hace la programación bien O hace la programación mal Si esa automatización para que monte la deuda Para los repartidores sea tan efectiva Como dicen La verdad es que Hay ciertas dudas en cuanto a ese procedimiento Ey, la gente pasa y me queda viendo Como si yo fuera un monstruo Impresionada mirándome hablar A una cámara al frente Y un micrófono Yo no sé si es que lo que llama la atención Es el micrófono grandote O el trípode Gorillapod O no sé qué es lo que llama la atención Pero sí, me quedan viendo así Como si estuvieran viendo algo desconocido Algo irreal Ey, prometo que en los próximos videos Me voy a comer los pedidos de los clientes Sí, así cuesten lo que cuesten No voy a hacer caso omiso A ninguna cancelación Ni a ninguna devolución de pedido Ya lo dije Listo, mi amigo Lito Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? La señora del doceavo piso Creía que es que por plata baila el mono Pero resulta y pasa de que este mono No baila por plata Este mono es diferente Ey, mis queridos amigos Muchas gracias por llegar hasta este punto del video Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Obviamente se hayan informado Ey, por ahí dicen que los likes Son como los aplausos Suscríbanse para más videos Gracias Y recuerden que nos estaremos viendo En un próximo e inigualable video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.